Robert Patrick Rabiamal, es un actor canadiense, conocido por su papel en la serie de Nickelodeon True Jackson, VP, Picture This, y como Fred Jones en la película de televisión Scooby-Doo. The Mystery Begins y Scooby-Doo, La Maldición del Monstruo del Lago, también actuó en la película The Duff en 2015. Amel nació en Toronto, Ontario. Junto a su hermana, comenzó a trabajar como modelo y actuar en papeles pequeños en comerciales cuando tenía seis años de edad. Asistió a la Armored Apes Public School, de donde se graduó en el 2000. Robie se graduó de Lawrence Park Kiligit Institute en Toronto en el 2006. Es primo del también actor Stephen Amel, quien protagoniza la serie Heron. A los 16, comenzó a obtener papeles en obras como Lois and Dave, Picasso at the Lapine Hall y The Importance of Being Ernest. Amel apareció como Daniel Merto en Chipper by the Dazen 2. También apareció en la película de terror de 2010 Left 4 The Ad. Tuvo un papel en la serie Life with Eric. También apareció en la película Picture This. Tuvo un papel regular en la serie de Nickelodeon True Jackson, VP como el sobrino de Max Madigan, Jimmy, e interés amoroso de True. Amel aparecerá en la película de comedia Seeing is the Living, interpretando a uno de los tres personajes principales, Nick Wright. La producción comenzó el 3 de mayo de 2010, y terminó el 1 de julio. La película se estrenó el 14 de enero de 2011. Amel se unirá a la tercera temporada de la serie juvenil Pretty Little Liars como Eric, hermano de Noel. En febrero del 2013 se anunció que Robie se había unido al elenco de la nueva serie de Tomorrow People donde interpretará a Stephen, un joven atormentado que solo quiere ser normal pero que se siente aliviado cuando descubre que es parte de un grupo de jóvenes genéticamente superiores al resto. Fue elegido para interpretar de forma recurrente a Ron y a Raymond, el prometido de Caitlin Snowen de Flash, serie derivada de Aaron. Está casado con Italia Ricci desde octubre de 2016. En septiembre de 2019 fue padre por primera vez, de un varón, Roberta Maloube.